¿Claro? ¡Oh Dios! Mira, se pide el tiempo Me pongo los... ...espirits Si, ponte todo que... Ponte uno, pate calzones Ponte todo que... Una pañal... Ponte todo Con un babero Pañal doble y lleva vaselina Oh Lord, experimentado La camisa no se dejo, ¿me dios? Ponte todo ¿Qué chaste vos es que... Pañal doble y lleva vaselina Si, si, si La técnica... La técnica del maestro Te ven la gear board, te ven la gear board Te ven la gear board Joder, somos re poquitos Y para esta wea entre Hay que hacer aquel presencia, odio Los chicos dan todo por la guina, hay que ayudarnos en algo Si, no si yo estoy acá por ellos Presionamelo Ah que después de esto voy a tomar 11 Pero ¿me avisa ahí cuando vuelva? Ya, vale, sí Vea, ya la pasamos también con la Celica en el stream ¿Qué decía? Estaba leyendo WigiHo No, 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 no No, 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 no Ay, qué juego esa página de la televisión Ahí está, mira, todo ad ¿Dónde vean? ¿Te viste? Maricones Chicos, vi un nuevo evento en la página que decía en el Facebook, perdón Que decía que iba a hacer dos misiones diarias Ah, viste, pero es una mierda del premio Pero ¿qué se va a dar? Que igual no se vea Pero es una caja random no te da sí o sí la archi y las cables son esas no si lo dice rando las cables son sí o sí y las que son random es la archi estamos 19 conectados que pasa 30 segundos para que comience 30 segundos versus pioja hay un montón de sorry se me escapó voy a escribir nada que miedo 10 segundos yo tomo la base de arriba no 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 la gallina loca bottom left ah, la gallina descontrolada oh, pero esta gente es muy fácil no, pero esta es tan fácil mira, están tomando abajo, están tomando abajo van arriba, van arriba va la captura, va la captura está cerca, está cerca tengo a Thor atrás oh, me voy no, no hay detalle iría a matar gente muy bien, ¿y cómo estamos más bien? estamos ya un grupito de tres personas va al medio no sé no sé si tendrán gente en un charo, vaya a ver pasa que va a haber gente en el medio ya una alguien que se quede cuidando regresa vivo no voy en modo turbo no voy en modo turbo sí, ahí sí, tienen dos no voy asume más te la nalga no, hay alguien asumo el hombre ok, ma chinda ahí está el maricón y se arrancan, ¿por qué se arrancan de esta mierda? 5 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 6 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 9 14 13 14 14 14 15 15 15 15 15 Se me quedó en medio, se me quedó en los recoge No son o no son los cuantos bonos Ya está recogido ya para que quieres Ese es mi abuelito Tanki Si Me quedó loquillo Me despertan A ver ¿Qué sucede? Los tanques Puta la wea estos tanques No voy a... Que lindo es Yo creo que... ¿Sabes que estás arriba? ¿Hay mucha acción ahí arriba? No, pero no puedo tomar nada Acabas, talameaste Vente Nos gustaría trabajar No, ven si era mierda abajo Ven para abajo Es que deberían ir por lo menos 3 Iwasaski arriba 3 Iwasaski Con 1 nos hay que decir a sobre Chachi no quiero que me manden más mesa que a las 6 y media de la mañana Hay 3 y medio, 3 y medio 4 Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir Van para el medio Mote la Tora, mote la Tora y Alexi Estoy más solo que a Rambo Se la cago, que adrenalina ayer río Le da el tiro abajo Sorry Vamos a escandalizar el juego, pero no no nos vamos a escentar No hay un lado, mary No hay un lado No, solo need 1ita Rinko, un buen version en el sitio Acá ahora Sabes que no te quedes AFK, la puta No, 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 es que me dijeron que estaba lista la pizza ¿Pizza vas a comer? Pizza vegetaliana, ¿no es cierto? No, ahora es con carne mechada Pero no la he creado Si fuéramos novios te mandaría una pizza para correo Para Argentina Llegaría el A La calienta para mis manos La calienta Vayan, sí, vayan cuatro Están ahí reviviendo Es que la desconcentra ahí, bebé Y ya la tiene Los que van a ir saliendo, vayan rápido abajo Los que van saliendo, vayan rápido abajo Los que van saliendo, vayan rápido abajo Qué mierda, cómo me pegan, están lejos Me llegan unos misiles a la distancia Mejor en hacer su roca también Vamos a hacer nuestra roca roca Sí Qué pasa si voy a la roca de ellos A coquetear Anda Me faltan más piernas para llegar Hola chicos, buenas noches Hola La roca de ellos Galechi corre Vuela Galechi, vuela Galechi, vuela Ah, no, no No vuela Una estafa fue Galechi Rayboss viene por arriba Vienen puchando, por arriba Dos tanques La Quería ir a la roca de ellos Si hubiera sido un Shadow Lo hubiera hecho, pero... Ese grupito de cinco que está en top Pusen, pusen Pusen, por ahí por top Pusen, por ahí por top Quiero meter a mi Shadow Están todos abajo, cuidado Para robar plantas y rocas 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 Tomen, putamadre, ya no Voy a tomar invisible, entretengan ese versículo Ya no, 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 ya no tomen Vamos por arriba, vamos por arriba, go top, go top Stop pushing bottom, stop pushing bottom, go top Stop pushing bottom Ay, casi tomo por la mierda Ya no, ya no, ya no, ya no tomen Tome por acá Tenemos que mostrarnos, vamos a quedarnos un par nada más para mostrarnos Para mostrar las nalgas Para mostrar las nalgas, mi chica Que vemos aquí, ven con los ojos Mis nalgas, ahí ya verán ¿Cómo son tus nalguitas? Vamos a pushy ahora al tiempo Son como una esposa Si, para que se conan No te gustan que te lleguen a ver Los muchachos Están muchos ojos Creo que le... Pero... Porque se tiró la piedra Perdón No se tiró la piedra No se tiró la piedra ¿Ves a ver? No se tiró la piedra Si discúlpenme por favor Pero no de algo de fuerza mayor Lo siento Aprovecho con Lápix Gracias Me están apurando Yo no mantengo en la casa Tengo que desee Ya, en la hoja de la hecha chicos un gran cañón en el medio me largó, cañón ven, 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 ven ¿qué sucede? a ver everybody come here you're taking too much time to be there before you can get in and do anything taking way too much time ¿qué sucede? vamos a meter, vamos a meter vamos a meter, vamos a meter meter, meter, meter oh man oh, Jachi, corre si, 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 si si, 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 si si, si, si si, si ¿Quién están decidiendo? ¿Quién nos cortean, eh? Ganan, ganan mucha gente, no hay mucha estrategia que se puede hacer No, pero... Digo, para que... ¿Quién nos cortean? No, 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 no Nosotros no podemos ganar Deja de ser tan negativa, boluda No, pero no tenemos gente Nos falta gente, no es negativismo Es que nos falta gente Sí, pero es que igualmente Podemos ganar por dos segundos Pero ellos van a revivir Y van a llegar mucho más rápido De lo que podemos nosotros, por la cantidad de gente No podemos capturar esa base ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? No sé Pero vayan a ver para ahí arriba Deben estar yendo arriba No tiene toda la pinta Por eso está A ver A ver La plant... La plantolfa está arriba, esa planta Mucha gente debe de esa parte, tío El que vaya... El que está abajo, que vaya a revisar... Sí, 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 sí No, 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 está arriba, está en la plantolfa Dejando a la plantolfa Dejando a la plantolfa Ah, pero es que la gente acá protegida Se quedó que el Nuri es el otro parado por ahí ¿Innoran a ese manco de mierda, en serio? Oh my god, ay no El DPS, en este... Él está ahí, está ciego What the fuck ¿Cómo que...? ¿Cómo que...?